Bienvenidos, Salud Consciente, un espacio entre ustedes y yo donde vamos a hablar de vinculoterapia, mágica y healing, alimentación consciente, inteligente, radiónica, un montón de terapias más, charlas entre ustedes y yo. Bienvenidos y acá estamos, empezamos ya. Hola, ¿cómo están? A ver, hablamos de culpas, hablamos de echar culpas, hablamos de cómo hacer, hablamos de cómo generar situaciones de que no depositar en el otro lo que tenemos que hacer nosotros. He atendido pacientes que me dicen, ¿qué puedo hacer? Porque como estoy mal con mi pareja, como estoy mal en esta situación, como no puedo, estoy mal en mi actividad laboral, como no sé cómo salir de esta situación, estoy complicada y no, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Entonces digo, wow, ¿cuántas cosas uno no puede ver? ¿Cuántas cosas uno no puede, dice que no puede hacer y que le echa la culpa al otro, le echa la culpa a las cosas que nos pasan por no hacer algo por uno? Si uno es el artífice de lo que uno quiere ser y cómo quiere ser. Yo atiendo gente tanto presencial como online, la gente del interior que atiendo online, que no pueden acercarse hasta Buenos Aires, no hago auriculoterapia, hago una terapia donde trabajo las emociones, la depuración y la alimentación, inteligente y consciente, ¿sí? Y veo actitudes diferentes de ambos lados. En gente presencial que tienen todavía la auriculoterapia y la medicina china y te dicen, no puedo, no esto, no sé qué me pasa, no me... Y por culpa de la pandemia, la pandemia, la situación económica, el gobierno, mi hermana, mi tía, mi abuela, mi primo, mi pareja, mi hija, mi hijo, no me permiten y no puedo, no puedo y no me puedo conectar. Entonces yo digo, ¿cuánto nos queremos, no? ¿Cuánto nos damos a nosotros mismos para poder generar, estar mejor, para poder generar una actitud diferente, una actitud donde... a ver, dónde... que podamos darnos cuenta que si no salimos nosotros afuera y no nos empezamos a conocer y no nos empezamos a mirar, vamos a estar siempre en el mismo conflicto, de echar la culpa al otro, de echar la culpa que, bueno, esto no puedo, aquello no puedo, el otro no... Entonces seguimos siempre en, como les dije en programas anteriores, en la famosa zona de confort, que es la gran zona de incomodidad, pero claro, echando la culpa. Es más fácil echar la culpa que darnos cuenta que nos está pasando, ¿no? De esa manera obviamos algo muy importante, que es ¡guau! ¿Qué me está pasando que no puedo? ¿Qué me está pasando que digo que no puedo? A ver, ¿qué no puedo resolver en mi vida? Pues si yo resuelvo lo de adentro, resuelvo lo de afuera. Y lo dije en varios programas, ¿eh? Si yo resuelvo mi actitud interna para con mi vida. Si yo soy capaz de purificar mi organismo, de cuidarme, voy a poder abrirme al otro, si tengo que patear el tablero y correrme de una relación, lo voy a hacer, porque me estoy queriendo yo. Hay una falta de conexión entre lo que uno quiere y lo que uno anhela hacer. Y el amarse o el quererse internamente que es increíble. Y lo veo a diario en el consultorio. Cuando hablo de una depuración, cuando le digo a la gente que depurar el organismo es parte de un camino de ida, donde uno empieza a cambiar hábitos. Hábitos. No hacer una dieta por un tiempo, sino cambiar hábitos para toda la vida, generar actitudes de sanación constante, donde más allá de cuál tratamiento hagan. Yo hago, hace 27 años que me dedico a esto, ¿no? Y profundamente lo veo a diario y veo que constantemente la gente, hay gente y mucha gente que cuando hace el cambio no quiere volver atrás nunca, porque se siente mejor, porque se siente mucho más activa, porque descansa mejor y porque todo eso que nuestro organismo hace, cuando empezamos a depurar el organismo, cuando nos empezamos a conectar con nuestras emociones internas, cuando vemos cómo nos sentimos, no lo queremos volver a cambiar, porque nos sentimos bien. Y tengo muchísimas saltas que doy. Y también tengo mucha gente que va y viene, va y viene, va y viene. Y es la culpa del otro. Siempre es la culpa del otro, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a hacer responsables de lo que nos pasa o lo que sentimos? ¿Cuándo nos vamos a hacer responsables del sentimiento absoluto de querer o no querer hacer algo por uno? Yo creo que la actitud frente a esto, más importante, donde uno genera amor hacia uno mismo es el mirarse para adentro. Como la alimentación es nuestra sanación, de la medicación a la meditación, del encontrarse a uno mismo, de la libertad propia interna, de no depender del otro. Hay un gran filósofo, Osho, que habla de la codependencia y de la dependencia, así como habla Bukai y tantos otros, ¿no? Y realmente cuando uno vive dependiendo del otro, termina siendo el otro el responsable de nuestro propio no poder, no hacer. Pero porque nosotros ponemos en ese lugar a la persona, nosotros generamos, le damos ese lugar a la persona y la persona no tiene ese lugar. La única y los únicos responsables de ese lugar somos nosotros en la historia esta. Si no somos capaces de cambiarnos y de mejorar una actitud con la comida, una actitud con la alimentación, de mirar nuestro cuerpo internamente, de ver cómo está, de sentir los olores, nuestra transpiración, si transpiramos con olor, si transpiramos con olor ácido, si estamos bien, si descansamos a la noche, si no tenemos pesadillas, todos indicios de una mala alimentación, de malos hábitos, de no sentirnos bien, de crear, hacer de nuestro sistema nervioso un puchimbal, ¿no? Donde cargamos las tintas en el afuera cuando están en el adentro. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene todas las herramientas. En este programa y en este espacio, damos las herramientas a que la persona pueda, pueda cambiar. Yo le digo desde, a ver, voy a ser clara, ¿no? Desde el olor de la orina, desde el olor a la materia fecal, desde el color, desde cómo nos sentimos cuando vamos a evacuar, de qué, cómo está nuestra piel. Nadie se puso a mirarse. Nadie se observó. Lo único que te dicen estoy llena de granos, estoy llena de serpullido, estoy, me están saliendo, no sé qué me pasa, estoy mal. Y yo, cuando empiezo a mirar, cuando hago medicina china o cuando hago las terapias online y hablamos de las emociones, digo, ¡guau! Cuánta contradicción entre lo que se siente y lo que se hace, ¿no? Y lo que se logra. Yo creo que esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo no hago y soy coherente en lo que siento, pienso y hago, no me estoy queriendo. No me estoy queriendo en absoluto. Entonces, me parece que es bueno darnos cuenta que esta actitud hace que dejemos de echar culpas y que nos miremos. Y si logramos hacer eso y logramos mirarnos, no hay opción al error, no hay opción a la equivocación, no hay opción a no tener los kilos que deberíamos tener para tener una salud sana, el peso que tenemos que tener, obviamente, una alimentación coherente a lo que nuestro cuerpo necesita y no a lo que nosotros le queremos meter adentro para tapar cosas, alcalinizar nuestro cuerpo, que es fundamental para limpiar. Cuando hablo de limpiar, uno tiene que limpiar el todo. Esto es como la gente que voy a hacer una entrevista en un programa, en el próximo o en el otro, voy a hacer una entrevista con alguien cuando digo que el desorden, cuando yo hablo del desorden, el desorden de afuera es el desorden de adentro, el desorden de adentro es el desorden de afuera. ¿Cómo es tanta ambigüedad? Es porque nosotros la hacemos. Y uno cuando entra a un gran desorden y te dice no, no, pero yo mi desorden me entiendo, pero ese desorden es el que está dentro de uno. Y uno genera el no sentirse bien y somos generadores de todo esto. Y esto no es bueno. Lo que tenemos que hacer es cambiar la actitud frente a esto. Empezar a sentirnos que podemos, porque podemos, porque en realidad queremos que querer más que poder. Poder siempre se puede en la medida que se quiere. No hay opción. Entre lo que decreto y la meta no tiene que haber nada que se interponga. Ni el miedo. Y no voy a poder. Ya está. No vas a poder. Estás decretando eso. Y no voy a poder porque tengo tres hijos. Uno comía una hora, otro comía la otra. Todas excusas, 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 excusas. Y la culpa la tienen mis hijos que no, ni esto, que aquello. Entonces, hagámonos cargo de, hagámonos cargo de lo que nos pasa y hagámonos cargo de lo que queremos en realidad. Si no somos conscientes de esto, no podemos lograr nada, absolutamente nada. Yo les puedo asegurar que los tratamientos se logran, sí. Pero tenemos que ser conscientes de qué es lo que queremos. ¿Sí? Si queremos el envase, no. No, no soy la terapeuta indicada. Yo trato el adentro y lo transmito en el afuera. Yo trato el cómo me siento adentro, cómo está mi cuerpo adentro, qué quiere mi cuerpo, qué me pide comer. ¿Tengo hambre o tengo ansiedad? ¿Estoy calmando qué cosa? ¿Por qué no me pongo a meditar si tengo hambre? ¿Por qué no salgo del contexto del conflicto si tengo una situación conflictiva y dejo que esa emoción se corra del lugar? ¿Y no me agredo con la comida? ¿O no me agredo con el cigarrillo? ¿O no me agredo con el alcohol? ¿O no me agredo con...? Porque ahí también. No, porque volví a fumar, escuchen esto, porque es real. Volví a fumar porque, imagínate, no, no, me separé y volví a agarrar el cigarrillo. Te liberaste y agarraste el cigarrillo que estás tapando. Entienden que es muy ambiguo y estamos echándole la culpa que me separé. No. No hay culpas, hay responsabilidades internas. Pero ahí está en donde yo hablo de me quiero o no me quiero. ¿Me respeto o no me respeto? ¿Me cuido o no me cuido? ¿Dónde estoy puesta en mi propia historia de vida? Recién atendí a una persona online de Misiones que está bárbaro, está haciendo un tratamiento excelente y me decía estoy teniendo unos logros y los está teniendo de verdad porque corría todo lo que me ponía la excusa de la excusa de que no puedo la excusa de que no tengo tiempo la excusa de que tengo que trabajar la excusa de que es un ratito por semana un plan de alimentación un ver nuestras emociones con la alimentación un depurar nuestro organismo para mejorar ¿Ustedes tienen idea que cuando nuestra microbiota que es nuestro intestino o sea, toda la parte intestinal está sana que es el segundo cerebro o el primer cerebro nuestro cerebro nuestra capocha está más despejada Ustedes no tienen idea lo que hace la alimentación inteligente a ver, no hablo de extremos no hablo de de veganismo no estoy hablando de de ser macrobiótico de comer solo ser cudivegán no, no, no pero desde lo que cada persona pueda lograr ir a la fuente y yo con las herramientas que voy dando la gente va logrando el objetivo y se va sintiendo mejor como esta persona que les nombraba y ahora le voy a nombrar otra persona Gabriel que también lo atendí y bajó en dos meses 20 kilos así literalmente online y él cuando me contactó ya no le dolían muchísimo las rodillas muchísimo las rodillas pero por el gran sobrepeso que tenía y cuando ahora que está haciendo el tratamiento y espera el día el horario el cambio es abismal el cambio es abismal y le llama le llamó la atención que le preguntara y que le dijera mira tenés que ver tu color de la caca tenés que ver tu color de la materia fecal el olor el olor porque ya no debe ser con la misma toxicidad porque ya estamos depurando ya hicimos limpieza hepática o sea a ver cómo va cambiando todo que él se queda asombrado de lo que está logrando él mismo porque yo lo que hago es darle las herramientas pero la persona no puso ninguna excusa y el logro es maravilloso esto no tiene precio pudo depurar su organismo puede caminar tres kilómetros cuatro kilómetros por día eso es sumamente importante estamos logrando objetivos que realmente si nos ponemos a pensar los son los objetivos que quiere toda persona estar saludable tener buena alimentación sentirse bien bueno todo eso todo eso se logra en la medida que uno toma conciencia cuando uno toma conciencia no hay opción al error yo le le puedo asegurar que así como Gabriel me dijo Patricia estoy caminando cuatro kilómetros por día y él no podía mover sus rodillas estaba con veinte kilos arriba estamos hablando ahora veinte kilos abajo y él dejó de poner excusas wow digo evidentemente cuánto hay que hacer y cuánto hay que darse cuenta o cuánto hay que llegar al límite a veces ¿por qué? porque si tenemos a ver mucha información de todos lados que nos dicen por ahí no es miremos no ¿qué tengo que hacer? si yo no me quiero no puedo dar nada si yo no me alimento bien no puedo alimentar bien estoy hablando de todos los aspectos emocional de comida de todo el alimento es nuestra sanación de todo de la amplitud de lo que es la alimentación ¿no? de lo que conlleva lo que digo que lo que de esto se trata darnos cuenta que esto es la base de una sanación interna siempre la la nombro mucho a Susan Powell ¿no? Susan Powell fue una mujer que googleenla que es muy interesante seguirla donde ella hace monodietas y ella se bueno se sanó de un cáncer bueno tiene una historia de vida maravillosa donde ella hace alimentación consciente ella vive en España y realmente uno ahí se da cuenta como la alimentación nos sana pero de adentro o sea tenemos que estar convencidos de que esto de que ese es el camino y que es lo que quiero y si que quiero lograr y fundamentalmente les puedo asegurar que no hay opción al error no no es toda una satisfacción pero nosotros ¿qué hacemos? la embarramos tenemos las posibilidades en las manos y a todo le encontramos las famosas excusas o echar culpas por eso me parece un título súper interesante ¿no? porque le echamos culpa a todo a todo no laburo 12 horas no no puedo hacer esto mi laburo es agotador termino muy cansado no puedo por ejemplo una de las cosas que yo les digo bueno a ver ¿qué les gusta comer? entonces cuando yo yo hay tres cosas que quito literalmente la harina los azúcares los lácteos y ah no 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 ya la negación porque yo no puedo hacer tres comidas en mi casa ¿no? o no quiero no no podemos delegar a que cualquier integrante de la casa ayude y yo lograr mi propio objetivo para mi propio bienestar la toma la toma de conciencia es algo fundamental en todo esto les puedo asegurar que es algo fundamental digo que es fundamental porque esto es como un cuento de Bukai que lo dije en otro programa ¿no? que el cuerpo habla yo siempre digo que el cuerpo habla y de repente el cuerpo nos va diciendo así como cuando va el cuento Bukai contaba esto ¿no? un coche va se prende la luz del aceite si ustedes ven los otros programas en algún programa por otro tema lo dije van a una estación de servicio le agregan aceite y siguen andando se vuelve a quedar sin aceite se prende la luz ¿qué estoy solucionando? el síntoma estoy tapando de repente ¿qué pasó? se fundió el motor así detona nuestro cuerpo cuando no nos cuidamos no digo que seamos eternos nos vamos a ir cuando nos tengamos que ir pero mejorar la calidad de vida es una responsabilidad absoluta de cada uno y nadie tiene la culpa porque las excusas son enormes de no ser responsables de nosotros mismos me parece que pasa por ahí entonces pongo este ejemplo porque si no vamos al fondo de la cuestión vamos a seguir agregando aceite tapando el síntoma tomando para la vigraña pastillas remedios y no vemos de dónde viene capaz que si empezamos a depurar nuestro hígado si empezamos a ver a ver qué me genera tanta ira ¿no? porque el hígado tiene que ver con la ira que me genera tanto enojo que qué es lo que no puedo resolver o no quiero a dónde apunto en mi vida qué quiero lograr ahí ahí fundamentalmente ahí empiezo a darme cuenta que no pasa por agregarle aceite a un auto sino pasa por ver de dónde pierde aceite el auto porque mi organismo está respondiendo de esta manera y cuánto cuidado me doy para que esto no se transforme perdónen los mensajitos que no se transforme en en una realidad ¿no? las realidades son lo que vemos lo que logramos con lo que nos conectamos con lo que hacemos que de nuestra de nuestro tránsito en esta vida que digo que es un gran colegio donde venimos a aprender y aprender y aprender y aprender y atrás de una aprendizaje viene otro y no digo que haya que saltarse ninguno hay que trascender para crecer en estado de conciencia uno cuando hace estas cosas por uno está creciendo en estado de conciencia ¿cuánto hace esto? un montón ¿por qué? porque genera una actitud diferente para con la vida la vida es alegría la vida es felicidad la vida es estar despertarnos y ponernos contentos por el hecho de estar un día más en este mundo maravilloso tratando de crecer y subiendo escalones en esta bellísima vida no nos damos cuenta y jugamos mucho con eso y no somos conscientes entonces creo que hablar de la conciencia es darnos cuenta que tenemos que activar una acción diferente y no generar ni echar culpas sino mirarnos mirarnos tal absolutamente para adentro a ver todos tenemos que hacerlo en grado de excelencia los grandes maestros dicen que uno tiene que lo que hace hacerlo en grado de excelencia en la medida que uno corre el ego y hace las cosas en grado de excelencia y utiliza el amor como medio las emociones van bajando y van tomando una dimensión diferente de las sensaciones que nos generan me enojé con mi amiga diciendo cualquier cosa me enojé con mi amiga y esa amiga me agarro un pedazo de pizza y me lo como que tapo con eso porque no me busco porque me enojé porque me enojó fue mi espejo me enojé porque porque después la culpa la va a tener mi amiga que me comía el pedazo de pizza pero porque me enojé que vi en ella que hizo que yo me enojara cuando el enojo es algo que tiene que ver con con un no resuelto de uno también uno puede tener diferencias con alguien y es verdad y está bueno pero cuando uno las tiene desde el amor es transformadora y es sanadora y genera una actitud sumamente diferente con la vida para con todo entonces esto es lo que tenemos que trascender y transformar si nosotros somos capaces de transformar esta cuestión de me enojé nos enojamos decir upa qué mirada y por qué tiene esta mirada si tiene esta mirada y yo no soy responsable y no me siento bueno el otro tendrá sus razones yo siento que esto es lo correcto y me quedo con mi sentir pero sin agredir al otro no es lugar del amor cuando uno tiene lugar desde el amor hace todo no hay pelea no hay enojo por lo tanto no hay culpable por lo tanto hay responsables y por lo tanto quién es el responsable de mis actos yo nadie más que yo ¿quién cuida mi ser? yo total absolutamente yo lo cuido ¿cómo lo cuido? ¿lo quiero cuidar? me lo merezco el premio a la meritocracia me merezco estar bien me merezco estar cada vez más sana mis emociones cada vez tienen que estar más equilibradas no tengo que fluctuar entre la ira la tristeza el enojo la alegría el estado tiene que ser de alegría permanente o de estar bien podemos tener momentos sí pero cuando uno vive en el estado de conflicto es porque hay algo que no está bien en uno lo vivo diciendo no en todos los programas hace dos semanas uno de los programas hablaba de quiero o no quiero no hay opción al no puedo y no hay opción a la excusa que es el tema de hoy es la culpa echar culpas que no puedo por es no quiero si somos conscientes de que no queremos somos más sensatos con nosotros mismos que todo lo demás eso conlleva que sea más lógico lo que siento lo que pienso y lo que ejecuto si no me quedo en el intento absoluto en el intento absoluto de querer de querer y no hacer nada por lo que quiero me parece que eso es fundamental donde uno tiene que poner el el pie y ser coherente ¿sí? porque cuando uno es coherente con lo que siente con lo que piensa con lo que hace estamos en perfecta sintonía con el ser porque siempre antes de hacer algo sabemos que queremos interiormente y vamos a hacer eso y vamos a apuntar a eso hay un gran maestro que dice cada vez que contezca un hecho mírelo tal cual es no lo sume al pesimismo de su estado mental ¿por qué? porque nuestro estado mental siempre que hace gira para abajo ponemos excusas no puedo no quiero no porque la culpa es de esto como les decía al principio ¿no? entonces nos invade todo lo negativo y lo negativo trae más cosas negativas entonces siempre restamos nunca sumamos nada absolutamente nada puedo asegurar que para sumar hay que hay que decirse cosas así como les dije esto de recién correr el pesimismo y mirar lo que pasa como el hecho que fue y no dramatizarlo con el pesimismo que llevamos en nuestra cabeza acá hay otra frase que es sumamente importante ¿no? yo soy alguien inteligente y capaz dotado de todo no nos damos cuenta de eso es algo raro pero no entiendo por qué no nos damos cuenta de eso dotado de todo bien por eso deseo ser un buen ejemplo para mí y para otra persona y así esa otra persona puede ver en mí la firmeza y la voluntad el conocimiento y el entusiasmo para alcanzar todo en la vida si tomamos en cuenta estas frases nos damos cuenta que el poder de todo lo tenemos nosotros absolutamente nosotros nadie más que nosotros y el poder está siempre dentro nuestro y nosotros decidimos qué hacer con esto le damos bolilla no le damos bolilla por qué no nos escuchamos por qué generalmente siempre estamos poniendo excusas y estamos echando culpas para no mirar a mí es una de las cosas que me llama mucho mucho la atención en el consultorio pero muchísimo porque la gente no se da cuenta porque no lo mira porque no lo ve porque todo pone en el afuera yo digo que la mente es poderosa el ser es poderoso y si uno se conecta con el ser con lo más profundo de su ser y ese ser y ese sentir lo lleva a lo que piensa y eso después se ejecuta no hay no hay opción a equivocarse no hay opción a que nos vaya mal pero lo más importante y lo más bello de todo es querernos el querernos y el querer hace que todo funcione y todas nuestras ambigüedades se fuman en el aire porque nos damos cuenta que somos uno todos somos uno somos un todo no estamos partidos en diez mil pedazos la cabeza por un lado el brazo por el otro no somos todo uno somos emociones somos ser somos sentir somos somos seres divinos y esto y esto es más que importante no estoy diciendo una pavada estoy diciendo una verdad absoluta una verdad que nos llena de orgullo y de esto se trata bueno por eso mismo y por un montón de cosas más cuando hablo de dejar de excusarnos cuando hablo de dejar de poner en el otro y de saber que el poder está entre nosotros mismo para todo y que somos nosotros los artífices de nuestro propio destino la historia de uno es la elección de uno cuando uno quiere sanarse quiere estar bien quiere curarse wow no hay opción entre no puedo se enojó no quiero se enoja no puedo mi hijo mi tío mi abuelo mi novio mi primo mi laburo siempre pongo excusas y entonces nuestra historia pasa a ser la historia ajena a realmente una realidad de la cual estamos viviendo perdónen el ruido pero bueno yo siempre digo que la historia de uno la genera uno y la hace uno pero cuando uno se pone de frente a uno mismo y se da cuenta que uno es el único responsable como les dije antes de que todo suceda que todo fluya ¿no? hay alguien que dice ¿no? los grandes maestros dicen que toda adversidad lleva implícito un gran beneficio ¿no? a veces llegar al límite nos hace nos choquea y nos pone en un lugar donde de eso tenemos que aprender y mucho ¿qué tendremos que aprender? y todos me dicen uy ¿de qué adversidad? ¿cómo de la adversidad voy a aprender? y sí de la adversidad se aprende para algo vino esto ¿qué me está haciendo y qué me está mostrando una persona que fuma y que es adicta y tiene que dejar de fumar entonces a ver esta adversidad y de repente las radiografías del pulmán no le salieron bien entonces esta adicción o puede ser con la obesidad puede ser con un montón de cosas ¿no? que tengan que ver con la salud pero de repente cuando un médico dice algo fuerte ¿no? ¡guau! lo primero que me dice la gente es tengo que dejar de fumar tengo que me dijeron que si no bajo de peso ¿no? y yo digo ¿cuánto nos mentimos ¿no? cuando ponemos en el otro lo que tenemos que poner en uno ¿cuánto nos mentimos cuando saber que de esa adversidad que nos plantea un médico ortodoxo como si nos dice mira las radiografías están así 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 tenemos que hacer esto esto y esto y no tenés que fumar más por ejemplo o tus rodillas no dan más y si no bajás 30 kilos vas a operación directo ¡guau! ¿para qué vino esto? evidentemente no entendimos nada no entendimos de lo que teníamos que aprender no entendimos de del que el cuerpo nos va hablando nos va diciendo nos va nos va notificando cada cosa y cada instante y no lo escuchamos entonces ahí sí nos excusamos y como digo siempre echamos la culpa para afuera pero cuando el cuerpo habla empecemos de a dar bolilla a darnos cuenta que desde ahí podemos construir una sanación íntegra para nosotros mismos a ver ¿por qué digo esto? porque y digo porque la toda adversidad lleva implícito un gran beneficio porque nos enseña porque nos enseña que nuestro porque en este caso estoy hablando de este caso que estoy nombrando este cuerpo necesita bajar 30 kilos porque la rodilla no da más ¿qué tengo que aprender sobre esto? que mi cuerpo no de afuera sino de adentro vale mucho que mi ser vale mucho y que yo si no me cuido no voy a estar bien ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que aprender a quererme? tengo que aprender a quererme porque si me quiero esto no me sucede si me quiero esto lo puedo sorterte de una manera maravillosa y no voy a tener más nada y no me va a pasar más nada y voy a tener los 30 kilos menos y me voy a sentir totalmente feliz y voy a poder caminar 4 kilómetros voy a poder hacer lo que quiera voy a poder reírme cada vez más y caminar y correr y cantar y bailar y nada me va a molestar la conciencia tiene que ver mucho y juega mucho en esto ¿no? porque la conciencia es es el bastón del crecimiento uno no no se imagina cuantas cosas genera creciendo en estado de conciencia y decir yo tengo que tomar el cardo mariano por ejemplo para el hígado el hígado es un gran movilizador es la ira andante y si uy me siento mal algo pasa ¿por qué no lo escucho? entonces yo digo ¿cuánto el estado de conciencia hace para que empecemos a escuchar nuestro cuerpo? y no que cuando no demos más y estemos hechos bolsa nos acordemos que existimos porque a veces se llega a tiempo a veces no tendremos que aprender acá o tendremos que seguir muchas más vidas para darnos cuenta que tenemos todo en bandeja para para crecer y para estar mejor y para cuidarnos para respetarnos para mimarnos y sigo insistiendo que de esto se trata absolutamente nos tenemos que cuidar querer mimar a ver todas estas cosas ustedes van a ver mi instagram mi facebook busca todo lo que me quieran preguntar me lo preguntan por el instagram yo les voy a responder todo me lo preguntan por whatsapp que también están ahí en pantalla yo creo que de esto y de todas las adversidades se aprende y se crece absolutamente pero no nos permitamos echarle la culpa al otro de nuestras responsabilidades sobre nuestros mismos porque nosotros somos los que nos tenemos que querer nadie nos va a querer como nosotros pero nadie y si nosotros no nos queremos tengan en cuenta y tengan en claridad que no vamos a querer a nadie esto es como lo mismo cuando se dice yo no sé vivir solo no puedo vivir con nadie si yo no amo vivir solo y no me siento bien solo no me voy a sentir bien con nadie porque estoy poniendo en el otro la respuesta a sentirme bien y estar bien cuando estando solo puedo disfrutar de mi soledad y ser feliz caminar a la par es otra cosa y es una decisión y es una decisión pero ya cuando estoy bien solo puedo decidir eso ahora si yo voy manoteando el estar con una persona con otra con otra ejemplo tonto que doy no pero para que entiendan es porque no entendí que lo más importante es encontrarnos con nosotros mismos y desde ahí crecer en estado de conciencia y ahí sí podemos estar con quienes querramos porque desde ahí cuando ya crecimos entendimos que nos amamos nos respetamos nos cuidamos y podemos amar respetar cuidar elegir bien con quien estoy cuando uno tiene una relación tóxica que ya vamos a hablar en otras ¿por qué la tiene? porque el tóxico es el otro porque también tóxica soy yo esto es el espejo me devuelve lo que yo soy si no me amo y me quiero y me respeto en primera instancia y de esto hablo cuando pongo excusas en el otro culpas en el otro enojos en el otro nunca se olviden de todo esto y siempre tengan en cuenta que para para crecer primero tenemos que empezar por adentro siempre por adentro y les voy a asegurar que todos los tratamientos de cualquier índole van a ser satisfactorios en la medida que nos querramos no tengan ninguna duda yo primero quiero agradecer a Diego que siempre me acompaña en todo y me ayuda en las redes y me ayuda con con esto maravilloso y este programa maravilloso que hago que se llama Salud Consciente y que estamos acá y quiero agradecer a Mateo quiero agradecer a Claudio quiero agradecer a Eliana quiero agradecer a la gente y quiero que difunden todo este espacio hermoso que nos dan les quería decir que aparte quizás no puedo contestar en vivo o no pude contestar en vivo porque hoy estoy estoy con Claudio en en el teatro en Morón y no por eso lo grabo pero voy a responder todas las consultas y preguntas que me hagan esto quiero que lo tengan claro también por eso lo dejo grabado para que para que ustedes lo puedan ver porque no quería estar ausente en este espacio hermoso que tengo con ustedes y con y con este hermoso canal que es un canal quinta dimensión que nos da la posibilidad que los terapeutas solísticos mostremos de qué de qué hablamos y los dejo con bueno Melissa Toledo que es el programa que viene no dejen de mirarnos difundan mucho son espacios muy valiosos donde aprendemos y crecemos un montón un montón los quiero mucho que tengan hermosa noche disfruten de este jueves así como yo voy a estar disfrutando en el teatro con Claudio y y ya saben que estoy pregúndenme después lo que quieran besito enorme y gracias a todos chau 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 chau